Los dragones son criaturas míticas que han desempeñado un papel destacado en las mitologías de diversas culturas de todo el mundo a lo largo de la historia. Aunque las representaciones de los dragones pueden variar de una cultura a otra, comparten algunas características comunes en términos de su apariencia, comportamiento y simbolismo. Son generalmente representados como criaturas gigantes, a menudo con cuerpos alargados, escamosos y serpentiniformes, aunque también pueden tener características de lagartos. Suelen estar dotados de alas, lo que les permite volar, y muchos dragones tienen garras afiladas y cuernos en sus cabezas y en algunas culturas los representan con múltiples cabezas. Los dragones son conocidos por su naturaleza poderosa y a menudo se consideran seres de gran inteligencia. A menudo, son retratados como guardianes de tesoros o conocimientos secretos. En muchas leyendas, los dragones son criaturas feroces y amenazantes que pueden lanzar fuego o veneno desde sus bocas. En otros relatos, son seres sabios y benevolentes que otorgan sabiduría a aquellos que los buscan. Los dragones son símbolos muy poderosos en muchas culturas. A menudo representan la dualidad, ya que pueden ser tanto destructivos como protectores. En la mitología china, los dragones son considerados símbolos de buena fortuna, prosperidad y sabiduría. En contraste, en la mitología europea, suelen ser vistos como amenazas que deben ser derrotadas por héroes valientes. Los dragones también pueden simbolizar la lucha entre el bien y el mal. Los dragones aparecen en las mitologías de muchas culturas, incluyendo la china, la europea, la japonesa, la india, la persa y la escandinava. Cada cultura ha desarrollado sus propias interpretaciones y creencias acerca de los dragones, lo que ha llevado a una gran variedad de historias y leyendas sobre estas criaturas míticas. Las historias de dragones en la mitología son abundantes y variadas en todo el mundo. Estas son algunas de las historias de dragones más destacadas en diferentes mitologías. El dragón Fafner, mitología nórdica. En la mitología nórdica, Fafner era un enano que se convirtió en un dragón debido a su codicia. Protegía un tesoro, y su historia es central en el épico saga de los bolzungos. Sigurd, un valiente héroe, lo mató para obtener el tesoro. El dragón Ladón, mitología griega. En la mitología griega, Ladón era un dragón con 100 cabezas que custodiaba las manzanas doradas del jardín de las Hespérides. Fue uno de los 12 trabajos de Hércules derrotar a este dragón y tomar las manzanas. El dragón rojo, mitología china. El dragón chino es una figura benevolente asociada con la buena fortuna y la prosperidad. Según la mitología china, los dragones controlan los elementos, y son símbolos de poder imperial y la longevidad. San Jorge y el dragón, mitología occidental. En la mitología occidental, la leyenda de San Jorge y el dragón es famosa. San Jorge, un santo cristiano, luchó contra un dragón que aterrorizaba a un pueblo. Esta historia es un símbolo de la lucha del bien contra el mal. El dragón Quetzalcóatl, mitología azteca. Quetzalcóatl era una deidad en la mitología azteca y era representado como un dragón emplumado o una serpiente emplumada. Era una deidad importante asociada con la creación y el conocimiento. Los dragones son seres misteriosos y poderosos que han sido una parte importante de las mitologías de todo el mundo durante siglos. Su apariencia, comportamiento y simbolismo pueden variar significativamente de una cultura a otra, pero en general, los dragones siguen siendo figuras legendarias que han cautivado la imaginación de las personas a lo largo de la historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!